Wolf Rubinskis nació el 30 de octubre de 1921 en Letonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia emigró a Argentina, al llegar a ese país. Su padre murió de tuberculosis debido al agotador viaje en barco. En 1938, en Argentina, fue campeón de lucha grecorromana y en 1946, Rubinskis llegó a México, aunque su intención realmente era cruzar a Estados Unidos, pero al no contar con los documentos ni con dinero, decide quedarse en la Ciudad de México, donde trabajó como cargador de bultos en el mercado de la Merced. Fue luchador profesional, peleó con algunos de los mejores luchadores mexicanos, como El Santo, Black Shadow, El Médico Asesino y Lobo Negro. También fue cantante de tango y mago. En 1945 tuvo su primera oportunidad en el cine en la cinta Bambucos y Corazones. Algunas de sus cintas más conocidas son la Bestia Magnífica 1953.